Este fin de semana os arranca el nuevo año y con ello la programación del Serante Escultura Aretoar. Para este primer semestre se encontrarán con 21 espectáculos, de los cuales cuatro de ellos son infantiles. Una oferta muy variada, dirigida a todos los públicos, desde el teatro cómico al dramático. La música o la danza. Los espectáculos estarán en venta a partir de este jueves 29 de diciembre, a partir de las cinco y media. Tanto en la taquilla como también a través de nuestra web www.serantes.com, para las personas interesadas en adquirir estas entradas. Desde nuestro área lo que hemos intentado es organizar espectáculos que puedan gustar a los diferentes públicos, que sean variados, divertidos y, sobre todo, que cuenten con una gran calidad artística. Se van a poder ver y disfrutar obras que tienen un gran elenco de actores y actrices de reconocido prestigio. Y ahora Aranza nos va a comentar un poco cuáles son estos eventos y diferentes actividades que van a hacerse en estos diferentes espectáculos. Bueno, pues contaremos con dos espectáculos de música. Por un lado tenemos el grupo NEOMAC. Es el grupo de mujeres que acompañaban a Kepa Junquera en sus últimos años de trayectoria. Son las Orguiñac y, bueno, pues que muestran o, bueno, nos van a traer una música tradicional de tectrisa, pandero, mezclada con músicas o sonidos electrónicos, con una puesta de escena muy espectacular. Después tendremos también a finalizar, como en mayo, el 12 de mayo, tendremos a Salvador Sobral. Bueno, pues Salvador, tras el trasplante que sufrió, pues con un infarto y además un problema que tenía en el corazón, pues bueno, ha creado una obra que se titula, un espectáculo que se titula BPM, que hace alusión un poco a los latidos del corazón y, bueno, pues el trabajo es muy emotivo y la música de Salvador, pues sigue sonando con gran sentimiento. También contaremos con un espectáculo que es una ópera, que es Turandot, que la tendremos en marzo. Y después, el mes de mayo lo vamos a dedicar a la danza. Tenemos tres espectáculos, que son Bailar agora, que combina un poco la comedia, autoficción, bueno, pues diferentes sensaciones. Y ha sido ganadora de diferentes premios, con Marta Tejada, con Marta Alonso Tejada. La compañía de Adriana Bilbao nos presenta a Zarra, un espectáculo que pretende, a través de la figura de su abuelo, representar lo que es el fútbol mezclado un poco con la danza. Y, como es habitual en Adriana, pues mezcla, digamos, lo que es la danza del flamenco con movimientos que hacen alusión al fútbol y que engrandecen un poco la figura de su abuelo, que tan, pues, tan horariado fue en su tiempo. Luego, el grupo de danza, la compañía de danzas de danchas, finaliza, digamos, todo lo que es la programación con su espectáculo Cuo. Y, después, como ha comentado Carmele, tenemos, pues, bueno, pues un palmarés, un elenco de actores y actrices de reconocido prestigio a nivel nacional, como puede ser, pues, en Muerte de un viajante tenemos a Immanuel Arias, o en El peligro de las buenas compañías tendremos a Fernando Cayo y Carmen Conesa. En Decadencia tenemos a Maru Valdivieso y Pedro Casablanca. Y, luego, tendremos también un elenco de actores vascos, también muy reconocidos, como puede ser en El nadador de aguas abiertas, contaremos con Adolfo Fernández, o Ramón Ibarra y Acier Hormaza en Muchos amigos negros, o, bueno, pues, Aichi Bergarmendi en su espectáculo también, Esnais Tublín y Negón, o Maribel Salas en Todas las hijas. Bueno, y también quería comentar que contamos con dos espectáculos muy destacados en motivos, como son La Tarara, de Ika Ancherquita Aldea, o Ama, perdón, de Marí de Ión. Bueno, hay dos espectáculos también que contamos que son en Euskera, que serían Sagastita Rack, con Joseba Paolaza, y, como he comentado, Esnais Dublín y Negón. Estos serán entre febrero y marzo. Y, bueno, hay cuatro espectáculos dedicados al público infantil de compañías vascas, que, bueno, se representarán durante los meses de enero, febrero y marzo. Las entradas costarán cuatro euros y también hay un abono que combina cuatro sesiones de cine con cuatro de teatro por 16 euros. Y también contamos con un abono especial de danza para los espectáculos que he comentado de mayo, que cuesta 18 euros para los tres espectáculos. Y, bueno, pues es un poco la relación de espectáculos que vamos a tener, que, bueno, son muy variados, esperamos que puedan acertar y que al público se le emocionen y le atraigan. Y están a la venta, como ha dicho Carmele, en nuestra web www.serantes.com. Carmele, en nuestra web www.serantes.com.